¡Suscríbete! Ah, no, pero jurado no hace falta porque no te van a votar, así que no importa, vos se lo dejas que queda bien Bueno, entonces, quiero aclarar que ya hemos terminado el concurso Junior, ¿sí? Anita no participa como participante, ella va a participar nada más que como ganadora de la edición en Santo Tomé para que ustedes vean quién fue la ganadora ¡Venga! ¡Música! ¡Ahí va! ¿Cómo sería besarte? ¿Cómo sería llamarte? ¿Cómo sería llamarte? De la mano de nuestra parte y me preguntaba si tú verías tan buen flor como él si te parecería lo que sea que te querías o que tú verás a mí ahora lo sé Solo pregunto ¿Por qué? Solo apenas segundos cuando te vi la cara te comienes a querer y solo tú haces que yo le miento haces que deje llorar y me pregunto como algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos hasta que yo apenas encuentro si te contestas en ellos solo tú y después te empiezo y siempre no quieras lo veo y siempre no se lo contaba para devolarte y también me encanta dormir me encanta dormir contigo y aquí en mitad de la noche son las tres o las cinco que siento mucho mejor porque somos tú y aquí en mitad de la noche y aquí en mitad de la noche me pregunto como algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos si es que yo apenas encuentro si te contestas en ellos solo tú como ya sabes no te contestas en ellos no te contestas en ellos pero ninguno de ellos se quería como yo porque es solo tú antes que yo le miento antes que yo le miento antes que deje llorar y me pregunto como algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos si es que yo apenas encuentro si te contestas en ellos solo tú si te contestas en ellos solo tú y aquí en mitad de la noche me pregunto como algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos si es que yo apenas encuentro si te contestas en ellos solo tú madre mía qué frío qué le estás pasando pues aún no me lo creo cuando me lo creo pues a lo mejor te puedo decir algo pero todavía no se lo cree todavía no se lo cree hace más de un mes que ganó y todavía no se lo cree ¿qué vas a cantar? eh Dust in the Wind de Kansas muy bien los delaitas con tu voz a disfrutar y después con mi voz y con ellos y con ellos claro con su violinista y su guitarrista y y luego el concurso uno tras otro tras otro hasta llegar al final y los premios y todo lo demás venga el aplauso para Candy Union ganadora del concurso de la voz 2014 gracias gracias ¡Gracias! 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 En las noches de luna y fladez, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río entre sus filhos, una canción fiel y va. En las noches de la panmadeja, que la canta Maríais al querer, y un nombre de tiermo hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Eduardo! Que conoció a ese hombre Que en una noche Bebido verde y calor Y en que palma y pantalgo La fue enredando Le trazó el corazón Y en las playas de linda Me desaron los ojos Donde rompe las olas Le fue entregando Y se entregó a ver Ay, vaya a empezar Es que el amor te ha estafado Suyo estafado Por la libertad Que se ve de vino a barco Ay, por el mundo Con tristeza Ay, por esos ojos cerrados Un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Ay, por eso pena Que me malta tus ojos Ay, por eso pena Que me malta su boca Para ver que se fue por el río Ay, para ver que se fue por la sombra ¡Oye! 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 Dejado porque se fue por el río Dejado porque se fue por la sombra ¡Oye! ¡Gracias!